Hasta el final del proyecto. Las actividades, primero, que nosotros a los de Lene Escucha es casi genial. ¿Por qué vuelan las aves? Porque necesitan comida, ir a otro sitio, necesitan una casa, un buen tiempo. Claro, los de Lene Escucha estaban haciendo lo mismo, pero refugiados, algo real. Luego, al final del proyecto, cuando les haces ver, se dan cuenta de que al final no hay diferencia. Y lo que es peor, no hay diferencia, que a los refugiados los hacemos como unas aves. Innovador en ese sentido. Quiero decir, también se me ocurrió, mira, uno no van a saber lo que hacen los otros. Y al final no ocurrirás, y patatín. Una bobada, que se me ocurre en ese momento, como puede ser. Eso es una de las cosas que nos piden desde Europa y desde Madrid, que sea innovador. Otra de las cosas que nos piden es, y lo habéis oído gargo y sean, pero hasta que siempre talvís, el proyecto es colaborativo. El proyecto es colaborativo. Y para ver un proyecto, no, una actividad, mismamente... A ver... Que es de los de hace muchos años este. Me vais, vosotros mismos, en... Me vais a decir que diferencia hay... Bueno, no, lo vais a sacar en seguida vosotros. Este diferencia hay entre poner una cosa y poner otra. Aquí. Normalmente en los proyectos cuando hacemos actividades se piden unas actividades en Europa, en Europa y en Arsteche, con Neustier. En Tavero tendemos, normalmente, un buque que tiene un buque a usar, lo colgamos y lo ven. Pero ahí dónde está la cosa. O sea, si Europa, en Europa, en Arsteche y en Arsteche y en Arsteche, en Arsteche y en Arsteche lo colgan y dónde está la interacción. Dónde hay. Eso, al final, no se ve para nada. Pero... Mirad la diferencia. Vamos a ver. Eh... Mierda. Jesús. Epa, no. Persona de análisis. Vale. Eh, vale. Aquí. Eh... Unas y unas... darnos... 전 trazemos en mente. El al principal. Ahora podemos evaluar un poco, nice. Aiguillo lite, no es un plazo. No te cuesta, no nos interesa, pero no podemos seguir con los que nos están hablando juntos. Adiós. ¿Cuál es tu me diluado sin dices? Muy bien. Actividad de ascen, europaco... Bueno, ahora, actividad de ascen, europaco investigado, porque era de tradicional sons andancis y colgar. Pero, ¿qué ocurre? Cuando... ¿Eh? Si usted busque sons un video, ¿cuál es la que se puede hacer? ¿La segunda semana? ¿Es la yauda? ¿Alguien? 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 Bueno, vamos a ver. Bueno, era un año que suena desde el nivel de la Téan. Ucraniano, ¿no? ¿Alguien? 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 Tenemos un año y uno de losубistas enyos. Una pasada. Claro, nosotros no es entreír oco cantar una canción de Lituania. Y fue como... es una pena. No tengo tiempo si no. Pero bueno, podéis entrar. Si entráis en mi página, veis un montón de cosas. Luego, ha surgido una pregunta por ahí, si educación física se había... Eso es de los primas, muchas veces las cosas que nos ayudan a hablar de los ingleses. Esto es lo que nos ayudan a hablar con todos. ¿Videos? 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 Sin despacito, tengo la prisa. Vale, también. Proyectos. Healthy food, heart and fear. Te vale. Eurorecycling. Tampoco. Hemen ikusipatuzu tutores batek que no tienen papa de inglés. Eta, baina, me dijeron experimentu batuquera. Experimentuasen, donde, como eran eurorecycling, eurorecycling uradipuruzko gauzaba. Eran 4 potes, se ponía ures beteta, batean ura abakarri, bestean ura con lejía, otro con temperatura, otro con no sé qué. Eta osatxe emperituen kikunak. Eta, baina, esta que se empataba mago seudun, eta, bero, guaitatek eusteko kikunak. Eta, ahora, ingurunerko tutorea, comentatos ya. Jo, porque yo lo quiero hacer con los kilos. Y, a ver si os voy a enseñar mi dios, se la ve que lo está explicando en inglés con los kilos. Pero, claro, se ve que está leyendo en la pizarra la transcripción en inglés que yo leí. Pero, oye, quedó muy bien, y está ella ahí contando todas esas cosas. Quiero decir, esta es una cosa buena de los proyectos de calidad, que involucremos a todos los agentes de la escuela. Empezando con los profesores, cuanto más podamos. Siguiendo, vais a ver... E... 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 Ate School. Vais a ver aquí, al jefe de estudios, albedel, comentando como se recicla en la escuela. Bueno, si... No canta. No canta. No canta. No canta. Bueno, da igual. Avidos, si queréis ver. Y, como ha hecho Maite, nosotros hicimos una... A la cocinera. A la cocinera le hicimos un vídeo que era lo que se reciclaba en la cocina también. Y son cosas que les gustan. Eh... Vale, más. Eh... Difusión. Lo que ha comentado Maite, y esto es importante. Lo de la difusión siempre nos viene claro. Esto es algo que a nosotros nos encanta. Vein, na mai tuta es atendibu jo. Umeak, primera causa. Eh... Ura suek, pos posik. Eh... Vamos al cheval. A la hora de dar inglés. Umeekin. Yo he conseguido a través de estos proyectos que hablen más inglés que en diez años antes cuando no hacía proyectos. Porque en el momento que es atendida es unean, Umei. Vamos a hacer un Skype, un canal con unos griegos, con un no sé qué. Euskeras, inglesas, inglesas, inglesas. Maishu, teacher, teacher, ¿cómo se dice...? No sé qué, ¿cómo se dice? Porque yo quiero preguntar esto. ¿Cómo se dice esto? O sea, y lo vais a ver. Vais a ver a oscua. O sea, mejor a Jocketer, que es una necesidad. No lo del libro que les hacemos repetir. Lo de Miley Taylor is rich. I can play the piano and it's an impulse. O sea, eso es muy interesante. Bueno, hay los vídeos colgados. Eso es colaborativo. Y por último, lo de la difusión. Que nos piden para que sea algo, un proyecto de calidad. A ver, yo trabajo en Amurrio. Amurrio es real, bueno, chiquichu. Chiquichu es la main chiquichua paña. Bueno. Loche de us unean ser yo ser... Somos profesionales, somos profesores. Coges un periódico donde pone carta... Ponerse en contacto con el periódico. Mandas un email. Hemos conseguido un premio. ¿Eh? A nosotros nos lo publicaron en el diario de noticias. De Amurrio. Claro. Podéis decir algunos... Eh... Yo hace cinco o seis años con Estudio Minche. En esa esquilanda. No. 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 En una escuela. Escuela batean. Conseguimos un premio. También europeo. Y yo ni corta ni preciosos. Cogí y mandé una carta... Bilbao botatara. Oye. A una escuela de Bilbao y ha conseguido un premio. O sea. No tengáis vergüenza. La verdad. Porque... Primero porque son políticos y os van a contestar. Porque si no quedan mal. O sea. Eta ni ja son muer. Una escuticha de la... de la concejala de Cultura. Con un agradecimiento. Que los pusiéramos en toda la escuela. que ya mi semilla de alcalde de Bilba, nos lo agradecían y todo eso. Quiero decir, Orrequí de San Ayud, que aunque sea una ciudad grande, echarle amor a todo y difusión, que es muy importante que lo vean y sobre todo, luego lo ven los padres y lo ven el tono. Y implicar todo lo que podáis. Ahora tengo un proyecto, sigaos con un proyecto Arequí Mevai, que es uno de los refugiados, que nos vinieran ONGs de la Cruz Roja, a la Escuela de Archa, con las vallicas de I, y Tabay, y Buras o I. Conseguimos de Caritas. O sea, y ellos están dispuestos y muy contentos. Y con esto lo que hacemos es meterlo dentro del currículum y actividades para la formación, tanto para profesores, como alumnos, como para padres de alumnos. Esta es la hora de enseñar más cosas.